Con el permiso de la mesa y de mis compañeros diputadas y diputados, únicamente quisiera agregar lo siguiente, me da mucho gusto la presentación de esta iniciativa. Tiempo atrás también fue aprobada una iniciativa que una servidora presentó, en la que también estábamos solicitando que tanto los directivos como los docentes y administrativos de las escuelas se hicieran cargo, irresponsables sobre todo, de la violencia ejercida dentro de los planteles educativos. Es impresionante que a pesar de todas las campañas a nivel internacional y nacional para erradicar la violencia dentro de las escuelas, ésta siga persistiendo. La afectación psicológica y sobre todo física, que merma sobre todo en los alumnos para su rendimiento escolar, sigue y continúa afectando. Incluso en muchas ocasiones hemos llegado a perder alumnos a manos de otros alumnos, o precisamente alumnos que se suicidan por no poder soportar este tipo de violencia escolar. Como adultos, probablemente no todos podrán magnificarlo o imaginarlo, pero a esas tempranas edades es algo que les golpea impresionantemente en su autoestima y en esa búsqueda que están ellos a esa edad trabajando para encontrarse a sí mismos, definitivamente los devasta. Y muchas veces pues los padres o no saben qué hacer o no lo detectan. Entonces, creo que estamos haciendo lo correcto como legislatura, estamos trabajando en bien de eso y efectivamente las autoridades, sobre todo la de Educación, tendrán que tomar cartas en el asunto y hacer algo al respecto para que se empiece a notar la disminución de este problema escolar. Porque repito, no importa cuántas campañas se estén haciendo a nivel nacional e internacional, el problema persiste, continúa y no ha disminuido. Es cuanto. Gracias.